Es interesante como la creatividad humana descubre maneras novedosas de hacer cosas que otros hacen impactando el colectivo de una manera extraordinaria. Claro que si, es una de las iniciativas en la que se centra The Venture, que justo conoces bien este concurso porque tuvimos la oportunidad de estar cubriéndolo, que busca crear conciencia sobre oportunidades de negocios, o sea se puede hacer dinero ayudando al planeta, no tenemos que destruir el mundo. No hay que escoger entre dos bienes, sino que se pueden hacer dos bienes. Y con ideas fabulosas en este caso vamos a recibir entonces a la que representará la República Dominicana en esta nueva versión de The Venture, estamos hablando de Ecomensajería. Ecomensajería, es un grupo que entrega cosas. Él vino en su pasola. Impresionante, me gustó, yo vi la fotografía de la pasola, está chulisa en la pasola. Y Rosalind Atrame, abrazase. No, y tenemos que sentarnos a hablar porque está interesante. Sí, sí, definitivamente. ¿Está con nosotros? Sí, tiene capacidad como para 150 pasolas. Entonces, ¿quién está? Oye, no te preocupes, tú te has hablado ya, dale. Edison Santos es el fundador y director de esta iniciativa y le acompaña Rosalind O'Neill. Exacto, es gerente de Marcas de Chivas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí tempranito compartiendo esta pasión que es el emprendimiento a favor del desarrollo sostenible y que gracias a Chivas The Venture tenemos ahora la oportunidad de exponer el emprendimiento dominicano al más alto nivel, que es a nivel global con lo que es esta plataforma. Y muchas personas no son conscientes de que existen jóvenes que están trabajando en estas iniciativas con conciencia social. O sea, tuvimos en el año pasado, conocimos el proyecto de Coneco Solar, ahora estamos trabajando con Ecomensajería. Entonces, cuéntanos de esta segunda versión de The Venture Rosalind, que sabemos es un plan que la marca Chivas se lo ha tomado muy personal. Así es. Bueno, nosotros realmente tenemos como valor dentro de lo que es la marca Chivas Regal lo que es el emprendimiento, además de lo que es la amistad, lo que es la generosidad. Y creo que parte de lo que nosotros venimos comunicando ya desde el año pasado con esta plataforma es eso, o sea, es poner en acción esos valores. No es solamente decimos, sí, creemos en el emprendimiento y por eso estamos por segundo año consecutivo, pues dando un millón de dólares para estos emprendimientos. Pero no emprendimientos per se... Ya sueltábamos un millón de dólares como si no fuese nada, ¿no? Pero está bien, sigamos. No, sigamos, sigamos. Como un aire, se me... ¡Bum! Sí, 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 entonces... Mira, realmente para nosotros es un placer porque realmente nuestra compañía de cómo nace, nace así, de un emprendimiento. Entonces, ¿por qué no ahora con todas estas nuevas vertientes de lo que es el planeta, las... Esta creo que formó una base importante para nosotros decir, señores, nosotros tenemos que hacer algo, pero algo realmente relevante. Y bueno, venimos a buscar emprendimientos, pero emprendimientos sociales, como tú decías Homero al principio. No es hacer un emprendimiento por hacerlo, sino también es beneficiar a aquellos que realmente lo necesitan. Entonces, Ecomensajería, ¿en qué consiste este proyecto que nos representará entonces en la República Dominicana? Bueno, pues Ecomensajería nace como la primera y única mensajería ecológica de la República Dominicana, basada en el uso de la movilidad sostenible. Utilizamos vehículos híbridos, eléctricos, de hecho bicicletas, pero principalmente motocicletas eléctricas que podemos diseñarlas para cargarlas con energía solar. De esta forma, tenemos una propuesta de valor que es conectar el mercado, las empresas y su cadena de valor y grupos de interés de forma sostenible. Porque al no utilizar combustibles fósiles, al no utilizar lubricantes, podemos tener una propuesta de hacer entregas sin humo, smog, y sabemos lo que esto representa en la ciudad, sin ruido y la contaminación acústica, también el impacto que tiene, sin contaminación del agua, ya que no hay vertido de lubricantes de ninguna forma, y sin emisión de CO2 porque no utilizamos combustibles fósiles y sabemos que el CO2 es justamente la principal causa del cambio climático. Y ante esa pregunta de cómo surge, la verdad es que al principio cuando decidimos llevar a cabo una primera idea de negocios, dijimos, mira, vamos a investigar cuál es el principal problema que afecta a la humanidad hoy en día. Y sabemos que ha sido el cambio climático, que recientemente en París se reunieron todos los presidentes del mundo. Y luego dijimos, ok, vamos a luchar contra ese principal problema, pero vamos a identificar sus cuatro causas principales, de manera que sea un proyecto estratégico. Y descubrimos que era el uso de energía, la transportación, las empresas como entes de consumo y la deforestación. Y con Ecomensajería estamos haciendo un uso más eficiente de la energía para conectarla a una transportación más limpia, para ofrecer servicio a las empresas y disminuir su impacto ambiental. Y nos faltaba la deforestación y es cuando agregamos la ecopapelería, donde le ofrecemos a los clientes la oportunidad de imprimir en papel 100% reciclado, todo el material a distribuir, facturas, invitaciones, revistas, de forma tal que podamos cumplir esas cuatro causas. Y hay una integración ahí. Claro que sí. Y hablar entonces de un emprendimiento sostenible. Tú sabes que desde que hablamos de cuidar el medio ambiente la gente piensa que eso va a salir carísimo. Ahí va mi pregunta. Porque entonces tú sabes que hay una tecnología y esto y aquello. Entonces, cuéntale a la gente cuál es la diferencia entre pagar un servicio y otro. O sea, ¿y realmente es más costoso, menos, igual? Yo diría que más costoso es no hacer nada a favor del medio ambiente. Yo diría que hablar de que cuando tú compras un producto reciclado o cualquier servicio que tiene un valor agregado social o ambiental, es más costoso no tenerlo y perder la oportunidad de que las futuras generaciones tengan una calidad de vida como nosotros la tenemos al día de hoy. Sin embargo, Ecomensajería, cuando salimos, hicimos un benchmark del mercado y tenemos un precio más competitivo que todo el mercado. De hecho, el rango de precio base, que es el promedio del mercado donde inician diligencias o entregas desde 150 pesos, es nuestro tope. Pueden llegar hasta 50 pesos las entregas, pero no una entrega, una eco-entrega que lleva un eco-sello, una hojita verde, que indica que fue una entrega ecológica, que diferencia y posiciona la marca de nuestros clientes ante cada destinatario, a la vez que concientiza la cadena de valor y es con lo que permitimos entregarles a los clientes cada mes, cada dos meses, el cálculo de huella de carbono con el total de CO2 dejado de emitir por utilizar nuestros servicios y donde se concretiza nuestra misión y eslogan que es, un mundo mejor en cada entrega. Una pregunta, leí en un reporte, en una entrevista que te hicieron, que nació en Santiago. Yo soy santiaguero, aunque la idea... Déjame decir que cuando lo lees, yo diré, Concho, qué pena que no esté acá. Bueno, yo diría que... Pero espérate, espérate, porque nació en Santiago no significa que no puede utilizar los servicios en otros lugares. No, no, por eso, porque leí que empezó ahí. Bueno, yo soy de Santiago, pero me gusta más identificarme como dominicano, para no tener la división interna, aunque sí la idea surge ya en mi etapa como profesional aquí en Santo Domingo, llevo 10 años viviendo aquí y el resultado ya de... O sea, ya tu problema... Resuelto. Resuelto, resuelto. Entonces, ¿cuándo te vas? ¿Qué podemos hacer para impulsar tu idea? Cuéntenos. Justamente, yo diría el momento más importante en el que nos encontramos ahora, porque Shivas The Venture se ha convertido en el ranking mundial de emprendimiento social. Y ahí, de más de 2.500 proyectos que aplicaron este año, solo 27 fueron elegidos. Y gracias a Dios, nuestra República Dominicana está compitiendo en esos 27, contra China, Alemania, Japón, Estados Unidos, México, España, un sinnúmero de países, y donde la propuesta es llevar a la República Dominicana al primer lugar del emprendimiento social. Y es muy fácil, estamos ahora en la tercera semana de votaciones, son cinco semanas, y todos los amigos y amigas del país deben integrarse entrando a una página que es votaeco.com o rdpuede.com, la que más le guste. Entran ahí y van a encontrar un botón azul con el logo de Facebook que dice conéctate para votar, le dan un clic, esto le va a validar su cuenta en Facebook, y luego le dan a confirmar el voto. Ya estamos en el sexto lugar a nivel mundial, y es un gran logro, pero unidos, y es el llamado que queremos hacer, podemos llevar nuestra bandera al primer lugar e inspirar a las presentes y futuras generaciones de emprendedores dominicanos, a que dentro de tantas cualidades que podemos tener, o rankings que salimos a veces fuera que no nos representan, ahora podemos poner nuestra bandera como emprendedores. Estamos en número uno en unos rankings, mira, buenísimo. Y es importante porque muchos pueden verlo como una iniciativa enfocada solamente en la marca, y entonces cómo vamos a lograr que tú tengas más dinero para desarrollar tu proyecto, pero la realidad es que estamos impulsando a empresarios que quieren llevar el mensaje de que se puede, como decíamos al inicio, hacer negocio con ideas que ayuden al medio ambiente, que ayuden a las personas que nos rodean, que no sea esa idea egoísta. Ese eslogan que nosotros como marca siempre promovemos, ganar de la forma correcta. Sí, que eso me encanta, que también es una manera de promoverse ustedes maravillosa, estimulando valores como el emprendimiento. Así es. Es realmente... Es increíble, yo quedé impresionada. Yo estoy enamorado de ese proyecto. No, fui con Rosely, ¿tú te acuerdas como yo llegué como una niña? No, contagiaste a todo el mundo. Contagiaste a todo el mundo y quieren inventarme alguna idea, pero todavía no me llegan, pero eso va. Y que vamos a ganar todos. Eso va, y vamos a ganar todos. Pero yo vi en ese escenario una cantidad de jóvenes con ideas maravillosas, o sea, impresionantes, Homero, y todos movidos por un mismo sentimiento. Entonces, uno entiende que son tres gatos que ahora mismo están pensando en tener un mejor planeta, pero no es así. Y identificar que somos tantos estimula a que más se unan a la causa. Es así. Y bueno, y de recibir esa inversión, al final una parte de ese millón de dólares se convertiría en más vehículos eléctricos para el país, más empresas conscientes, más empleos en la base de la pirámide como lo es la mensajería, y por qué no un mercado empresarial más consciente para apostar a un desarrollo sostenible de la República Dominicana. Bueno, con suerte y vamos a contribuir a lo posible. Muchísimas suertes, Roselyn, gracias. Sí, claro que sí. Ya, y repite la página, rdpuede. rdpuede.com y votaeco.com. Pues vamos arriba entonces. Gracias por estar con nosotros. A ustedes.